Yo nunca nunca he sufrido un maltrato de parte de otro artista Bonitos, bonitas, bienvenidos a un nuevo video Directamente desde las Europas Un artista, pero de esas bacanes ¿Sabes lo que es bacán? Sí, sí Hasta ahí llego, claro, bacán Es lo primero que te dicen en Chile Ustedes, la perdida Me quieres tanto y yo tengo el corazón helado De verdad para mí es un placer tenerte nuevamente en mi canal y aquí en el estudio Muchísimas gracias, es un placer estar contigo Porque me das muy buen rollo Todos mis amigos españoles me dices El chico ese chino, no, qué buen rollo, qué buen rollo el Rosa Mora Cuéntame, cuéntame, qué estáis haciendo en Latinoamérica Pues mira ¿La verdad sirvo? No, vender tomates, pues qué agua Yo vendo papa, yo vendo papa Me giras, estuve ahora en México, en Argentina Me fui a hacer dos fechitas por Estados Unidos Bueno, nosotros nos vemos aproximadamente dos años Sí ¿Qué ha pasado con lo previo en dos años? Hoy ha pasado tiempo Muchas cosas han pasado Pero te lo voy a explicar con una sorpresa, ¿vale? Tú estás acostumbrado a hacer juegos a los demás El juego lo vamos a hacer al revés Te lo voy a hacer yo a ti, ¿vale? Entonces el juego es muy sencillo, básicamente Te voy a tapar los ojos, ¿vale? Entonces, ahí está, te tapo los ojos Vale, ahí está No tienes que... No ves nada No veo nada Vale, pues mira... ¿Pero la tapo yo? ¿Necesitas la otra mano? No, la necesito, pero ahora voy a dejar de necesitarla Ok Te trae un regalo desde España, desde la Península Ibérica Que es mi nuevo disco ¡NUEVO DISCO! 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 Y por la foto... ¿Pero está bien o no está bien colgarlo? Está bien... COMPRARLO Sí ¡NUEVO DISCO! ¡Aquellas playas vírgenes! Éramos como astronautas bailando... Ya, el día de hoy nos hemos juntado, aparte de ponernos al día, porque vamos a jugar al Yo Nunca Nunca. ¿Has jugado a Nunca Nunca? Nunca. No, nunca, la verdad que no. Ya, estas preguntas las hizo producción, ya, así que si hay algo que nos asuste, podemos mandar a matar a la producción. Sí, claro. La producción soy yo igual. Sí, no sé, ya me estaba pensando, digo, ¿dónde está la producción? Yo Nunca Nunca he sufrido un maltrato de parte de otro artista. Yo sí. Ay, yo, sí, sí, alguna vez. Siempre hay una hija de la grandísima chingada que llega y te intenta hacer la vida imposible. Sí, como lo hacen los maltratadores, como poquito a poquito. Cuando yo recién comencé con esto de YouTube, sí, mucha gente que no creyó en mí, fue muy desagradable. Toqué puertas, me las cerraron en la cara. Pero, ¿cómo no van a crear en ti si eres lo más bonito que hay en Chile y en el planeta Tierra? Te tienes que juntar solo con la gente que te diga estas cosas. Lo que pasa es que hay mucha envidia en el ambiente. Fíjate que hay una envidia sana, que es la envidia que está basada en el reconocimiento a una virtud de alguien. Por ejemplo, yo puedo envidiar tu simpatía, ¿sabes? O tu alegría a la hora de crear un vídeo. No, yo puedo envidiar eso, pero no por eso tengo por qué boicotearte. Exacto. Esa es la envidia sana. Exacto, exacto. Y la envidia negativa o la envidia mala es la que yo voy divulgando por allí intentando convencer y hacerte de menos, ¿sabes? Por suerte se detecta. Yo nunca, nunca he besado a más de una persona a la misma noche. Eh, yo nunca he besado a más de una persona a la misma noche. Eh, nah, he besado a más de una persona a la misma noche. Es cierto, observo, hay, hay yo, hay yo, hay yo. Ah, vale, sí, yo, yo. ¿Sí? ¿En serio? Una noche de esas, sí. Ah, no has tenido todos. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas máximas personas? Eh, no sé, no, Eva. Yo nunca, nunca me he arrepentido de enviar una foto. Eh, ay, yo. Ay, yo también. Me he arrepentido de mandar, pero a ver, espérate. ¿Qué tipo de foto? Claro. ¿Una foto de la primera comunión? No. Que también te podrías arrepentir. No, estamos hablando de fotos sucias, fotos privadas. Ah, sí. Fotos barras. Y sí. Sí, ¿no? Sí, pero a ver, sí, la vida apuestas, apuestas. Sí, sí, la vida juegas. Ahí está. Y a veces, mira, yo creo que la libertad tiene un precio. Ajá. Y si estás dispuesto a pagarlo y eres libre, pues tú lo pagas y ya está. Y vas con la cabeza bien alta por la vida. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Una foto guarra? ¿Quién no ha mandado una foto guarra? A ver, ¿quién nos la ha mandado? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Yo pago mis impuestos. Me encantó. Nunca he tenido un problema con la justicia. Y como persona, no tengo muchos defectos, pero como ciudadana soy una ciudadana ejemplar. O sea, tienes derecho. O sea, ¿qué me venís a decir ahora? Cada vez he hecho la foto de esta, la foto privada. Venga, hombre, ya. Ya, pero son otras cosas las que importan. Yo igual tengo que decir que te creo, te compro tú lo que acabas de decir. Pero yo con la persona que estoy saliendo ahora. Sí. El primer día. Sí. Yo le mandé una foto de... de eso. Vale. Y ahora... Una foto guarra. Perfecto. Así no pasa nada. Fue como... Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. A mí nunca, nunca me han dejado en la friendzone. A mí sí. A mí sí me han dejado en la zona de amistad. Ajá. Sí, sí. Me han dicho que no me querían como amante ni como novia. Pero como amiga sí. Yo tengo que decir, a mí me han usado... Han usado mi virginal cuerpo. Y después me han dicho, no... Estuvo rico, pero no... Solo como amigo. Bueno, ¿y tú lo habrás usado también? Con alguien y yo también. Pero yo me enamoré. Yo quedé enamorado. Bueno, pues lo siento mucho. La vida es así. Jodes o te joden y ya está. Ajá. Yo nunca, nunca he salido con un conocido, pero nadie se enteró. Con una persona conocida del espectáculo. Yo sal... Sí. Jajaja. También. Oye, estamos pero en toda. Me encantó. Salí un par de veces solo y no lo dije a nadie, ni siquiera a mis amistades más cercanas. Porque yo luego pensé. Si se lo cuento a alguien, por muy amigo que sea, a esta persona se le escapará de una forma o de otra. Entonces digo, ¿sabes qué? Me lo quedo para mí porque cuando una cosa es solo para ti tiene muchísimo más bueno. Ajá. Todo esto, la prensa a veces compra las noticias y las intercambia y te hace un chantaje para que tengas otras cosas. Ajá. Yo también he salido una persona conocida, pero creo que no es el momento de hablarlo porque esa persona todavía está dentro del armario. Y yo creo que es muy importante mantener la privacidad por el respeto a la otra persona. Ajá. Ajá. Pero cuéntamelo solo a ti. No, es español. Cuéntamelo solo. Es español. Bueno, a mí me lo puedes contar. Yo no voy a decir nada a nadie. Yo nunca, nunca he olvidado mi propia canción en un evento. Ah, bueno. Ajá. Esta era para ti porque yo era para mí. Ay, yo. Ajá. Constantemente. ¿Y cómo era así? Pues porque sí, porque se me va. Porque muchas veces. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco cuando realmente decís? Uy, se me está olvidando. ¿Qué canto? Eh, hacértela simpática. Disimular. Hacer lo que pueda. Yo nunca, nunca me he sentido incómodo con fans. Ah, eh, yo. Yo me he sentido alguna vez incómoda con algún fan. Pues mira, algún fan que quiere algo más de ti. Ajá. Y tú no estás al mismo nivel. Y entonces claro. ¿Pero que te viendes o qué? No, besos y algo más. Ah, pero hay una cosa que yo detesto. Te la voy a contar a ti. Mira, te la voy a contar que es muy común en las travestis y que esto sirva, por favor, para todos los fans de travestis que se hacen fotos con travestis. ¡Ajá! Me encantó. Como yo. Mira, yo llevo una peluca, como puedes ver, con pelo largo. Ajá. ¿Ves que me cae por la espalda? Claro. Claro, si tú te haces una foto conmigo, tú imagínate. Haz una foto poniéndome tu brazo sobre mis hombros. ¡Ah! Te tira el pelo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pelo! ¡Se va para atrás! ¡Me despelucas! Yo tengo una técnica para travestis que la voy a dar en tu canal también. Mira, intenta hacerlo otra vez. Dime, prohibida, prohibida una foto. ¡Una foto, una foto, una foto! ¡Ajá! ¡Pues repítelo, repítelo! ¡Una foto, prohibida una foto! ¡Claro, cariño! ¡Claro, cariño! ¡Claro! Yo bajo el brazo, lo bajo, pero a veces te pillan de repente. Entonces yo, por favor, os pido a todos, para no hacer sentir incómodas a vuestras queridísimas transformistas, que agarréis a las transformistas de la cintura, como se agarra a una mujer. No por los hombros, que es como se agarra a un marinero. Bueno, a mí una vez me mordieron. ¿Cómo? Me mordieron. No le muerdan el cuello al muchacho, por favor. Un besito, un abrazo, esas cosas. Un regalito, una joya, antes. ¡Ajá! Me canto. Yo nunca, nunca he rechazado un fit o una colaboración. Eh... Eh... Yo sé. Yo he rechazado... Bueno, es que luego la gente se lo puede tomar como un rechazo, pero realmente es como que no hay mucha afinidad. Ah, ok. Entonces, claro, por estilos, por contenidos que tiene la letra, que no te identificas, que no quiere decir que sean malos ni defendibles, pero sencillamente no te ves en ese proyecto. Por ambición uno podría decir, sí, ya, igual lo haría, pero al final uno piensa en los resultados y tiene que ser un poquito más inteligente y dice, mmm, por ahora no. Por ahora no. Quizás por ahí, imagínate que yo te propongo a ti un fit en una canción, ¿no? Entonces tú de repente dices, no me veo en esta canción prohibida, pero por ahí podemos colaborar. Imagínate que yo hago un programa y digo, necesito a un chico simpático, majo, alegre, que me dé un poquito de alegría y de color, porque yo soy una mujer muy fría y muy oscura, pues por ahí ya encajamos mejor y hacemos algo y eso sería una colaboración productiva, por ejemplo. ¿Y con quién a La Prohibida le gustaría hacer un fit? Mira, he estado en Argentina, me gustaría mucho hacer un fit con Miranda. ¡Ah, hoy estaría muy bueno eso! Sí, me encantaría. Miranda y La Prohibida, nos gusta mucho la melodía, canté con ellos ahora en Argentina, en Buenos Aires, y con alguien de Chile, creo, creo que podría cantar con Javier. Mira, ya hemos cantado en España muchas veces, tres veces hemos cantado en España. Comente usted aquí abajo, ¿con quién le gustaría ver a La Prohibida haciendo una colaboración? Mira, yo sería llevar a La Prohibida buenas. Venga. ¡Ah, ya está! ¿Con quién? Me gustaría cantar con otra chilena. ¿Con quién? La Bototal. Con Luna Di Mauri. ¿En serio? Ay, me encanta. ¿Te gusta Luna Di Mauri? ¿Tiene una voz? Sí, sí, cantaría en La Luna. Por favor. Ruido, todo lo que hay en tus ojos es ruido. ¡Hemos llegado al final del vídeo! ¡Adiós! Hoy se pasa un rato. ¿Tiene un vídeo para lo prohibido? Sí, yo puedo decir lo mismo. Ha sido un placer estar aquí en tu canal. Estamos en Chile, en el canal de Rosa Mora, para toda Latinoamérica. Sois mis amigos y tenéis muy buen gusto eligiendo el canal de Rosa Mora. Un besito para todos. Espero que el destino nos vuelva a unir una vez más aquí en Chile, en España, o donde sea. Porque para mí siempre es un agrado estar con un artista como La Puebla. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Ay, el pelo! ¡Ay, bueno! ¡El pelo! Pero ya se ha acabado el vídeo. A mí me da igual, tengo terminado. ¡Chao!